Maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Mérida se unieron a un paro nacional en protesta por el rezago que se tiene en diferentes temas, como es el que no se les ha normalizado su pago salarial, además de que hay al menos 60 plazas congeladas. El secretario general de la sección 61 del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Mérida, Manuel Jesús Domínguez Salas, denunció que los institutos tecnológicos están colapsando desde que asumió el cargo el director general del Tecnológico Nacional de México, Miguel Quintero Quintero. Es el resultado de una serie de gestiones que hemos estado haciendo a nivel nacional para buscar que nuestras instituciones estén libres de problemas de pago, de prestaciones y una serie de cuestiones que han venido siendo tramitadas por nuestra sección 61 en la Ciudad de México y a la fecha no han podido ser resueltas. Esto no es un movimiento de un momento, de fin de sexenio, sino que es un movimiento que se ha venido gestando desde hace tres años. Exigen que los institutos estén a la vanguardia de la ciencia y tecnología, ya que los laboratorios y talleres no han sido actualizados desde hace años. Se le han pedido la solución de pagos de prestaciones de los compañeros, conceptos de jubilaciones, pagos de retiro. Hay más de dos mil casos a nivel nacional de los compañeros que se han jubilado y que no disfrutan de ese beneficio. Cuando el personal de aquí, de los institutos, no solo Mérida, en todos lados se jubila, las plazas que dejan esos compañeros jubilados deben regresar a las instituciones para que se siga promoviendo el trabajo docente. Sin embargo, muchas de esas plazas se mandan a la Ciudad de México y no regresan. Y esas plazas se le ha acusado al maestro Quintero que ha servido para favorecer a la gente que él se trajo al sistema nacional cuando ocupó el cargo como apoyo y favoritismo para sus allegados. A raíz de este paro de labores, poco más de 6 mil estudiantes se quedaron sin clases. En caso de no recibir alguna respuesta, advirtieron que suspenderán labores de nueva cuenta el próximo lunes primero y martes 2 de octubre. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.